Te han tirado un caza, eh? Hay un drone de Twitch dentro, en la puerta Hay uno para atrás Drone de Twitch en la puerta, eh? Roto Ya en abajo, batea piña Ah, que eso es un cadáver Joder, que pesado el drone de Twitch, colega Ya está ¿Quién me ha matado? No sé que me ha matado La puta hitbox cuando entra en el Rapper, sí, me puedes curar, chido ¿Por qué entramos Rook cuando hace falta tener Rook, tío? Vale, uno en Piedra y otro en Cef ¿Quién vive en un Ace debajo del mar? ¿Qué, qué, qué? 90 Drone 90 Eso viene de Piedras, Peru Piedras, te puse abierto, te puse abierto, la puerta doble Abierto, se abre, se sigue abriendo ¡No lo pinéis en rojo! Ahora ¿Pero está piniendo en rojo que lo mato? No, no, no te mueres ¿Pero qué cojo...? Tío, está pasando... Si no le das ya, a ver por qué se rompe el Twitch A ver, ¿no? Le va a entrar la Twitch, ¿vale? A punto Ha entrado Va a romper la cámara No veo Sí, el problema es que tengo... O sea, como no jugáis en agresivo Es un 2 para 1 ahora mismo, lo está plantando Cef está abierto, ¿no? Sí Ahí te doy Bueno, mola, eh, por detrás Ponen... Nomad por detrás ¿Bandit ya? ¡Abre la puerta! Baño, uno de vida la... Hola Cierra Un drone anda ahí, lo pones esto ¿Qué van atrás entonces, o qué? No, no, no estaba ya la llana ¿Pero es que están haciendo, tío? Seguramente tomar CCTV Uy, de media hora para tomar una sala que está vacía Sí ¿Qué había que hacer por el dibujo? Sí, y yo ¿Eh? Oigo un drone fuera de... Me van a abrir la puerta Bueno, bueno, eso te parece, tío, me van a piquear casi seguro Flores Piñones debajo Piñones debajo Vuelo 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 Seguro, tío Puta madre Es que creí que no estabas... Justo, vaya time Me encanta que el cadáver se caiga y ponga masturbar Me he cagado Joder Hermano, que pesada eres Joder Me he cagado en mi... Entra un drone de Twitch Entra un drone de Twitch Entra un drone de Twitch Hostia, comienzo venía a este arma Sí, pones la otra empuñadura, eh Entra uno Te puseo Otro más, dos más Va a pasar uno No, no hay nadie ahí, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí que estás Ahí a la derecha Cometelo, cómetelo, cómetelo Qué buen amigo el tío troleando, hermano Ah, buen dios Te pongo otro aquí Para que lo veas Mi pista Trabajo, equipo Team War Team War Team War A mí al Warbook, qué pereza Yo no tengo ¿Y ese ha cerdado? Que se joda Si ellos tienen suerte Pues yo juego así A mí encima le llana Este que creo que se puede solo en PC ¿Dónde? Me cago en mi puta madre Tengo uno en main Tengo uno en main Que la puta suerte Vale, le llana me drone a main Me van a entrar main Me van a entrar main, eh Creo que por escaleras de main Hay uno en main dentro Joder, Warshop Tengo dos Man, Dios Tengo dos camas de Valkyrie El pasillito, el pasillito Una ventana Uno pasillo, otro ventana Tantando Ve Sigue en pasillo La vi se llevando a pasillo Era bueno Chipe va a 0-3 Esta en el capo es un único Vale Espera, espera, vamos a breachar primero No, primero cc Antes Me quema, tío Vale, ese es de clean Es bandit quemando, eh Tiene que abrir esto Lo va a quemar Coño, pero tiras la otra Joder Lleva la Kali Otro lado negrito El nuevo maestro Tira arma en el flash, tira arma en el flash Pero vamos a ver, queréis apuntarle que tengo una Kali Y solo tienes que ir en el capo Joder Cortito Sigue, sacante y quita Planto, vale Planto, planto Tío, no, ese eres tú Dale, dale ¿Cómo? No sé para qué Tío, eh, CCTV Jagger, me cago en mi puta madre ¿No? Qué locos Yo no sé qué estoy haciendo Yo estoy securriendo para que no te disparo Me cago en mi No La clase me mata, tío Ah, que está sin reforzar Me cago en mi Cuartito Cuartito está, cuartito, masturbar No hay drone, chicos Dejad uno en CC Joder, me tira prefire y estoy uno de vida y sobrevido No Aguanta, bueno Vale, no ha cruzado No, no, no puse, no puse termita Chill, chill Cuidado que si te desplanta Se está desplantando Se está desplantando, eh Vale ¿Por qué son tan malos si no refuerzan esa pared? Cuento hoy en día de rucharte Ya, eh, no Con la reutilización Si te oye mi abuelo Pidra limpia Pasa, anda, pasa, Monti No, eso digo yo ¿Por qué llevo pein, mis hermanos? ¡Abrevela! Tres, dos, uno Mirad tú, Moss ¿Dónde está la cámara? Venga, Walt Estuvo planta, ¿no? Five Four Three Two One Planted ¿No veis? Es que tira el random C4 Tranquilidad A 60 el FOP el pibe, hermano Monti, mírame piedra Monti está muerto No vale, entiendo un trap Hay el Wally Piedra Omai Pasillo de piedra Pasillo United Piedra, piedra Lleva, te pusea Muerto Última punta, punta Al cuchillo, Miguel No, porque se está moviendo mucho No porque se está moviendo mucho Pero si no Limpio El cajero es limpio ¿Pero no vamos aquí? Tuve una escalera Una pregunta ¿No vamos a ir a van? Eh, eso ¿Qué haces aquí? Fuera Coño, que estoy solo, eh Chicos, hola Hello ¿Qué hace? Es que... ¿Dónde están? ¿Qué hace? What the fuck? Cápteles, hermano Meto una hiana, ¿vale, Candy? Cobra No, dale, dale, dale Cápteles Lo que lo he droneado yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí no me lo tengo, ¿no? No saben poner ni bien los puntos Uno por cuadrado arriba No sé, está Falta Valkyria No saben... Mira que son malos, hermano Póreme a Raizlin ¿Vale? Derecha, izquierda, limpio Aquí, la caja roja Y a... Aruni tocada Bueno, anda, a chuparla A ver... Puedo plantar No... Vale, el otro está encuadrado Cuidado... Cuidado... Sí, sí, calla, calla, calla Sí, 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 silencio Una arriba, una arriba, una arriba Una arriba Te va por fuente Aquí hay uno, eh, P3 Tienen cámara Valkyria Tienen cámara Valkyria Es que no... Es que me estaban viendo con... O sea, tenía que tumbarme ¿Qué? Arriba, tío Estás perdidísima, Frost No te lajas cerrar a las gilipollas Va por main Va por main Entra a puerta de main Está aquí, avanza, avanza Ahí, en P3 Venga, anda, gilipollas Venga ¿Ahora qué? Cochinote, qué cochinote Remontamos, remontamos Nos metemos Rush ¿Sí? Yo me voy a meter a la rusa, bomba chica Es que no... No tienen vertical, ¿eh? Tomar de... ¿Por qué ha exponido aquí? Coged de... Perú, déjame... No abráis la puerta, ¿eh? La abro ya No, ni... No, ni... Perú, no dispare, co... Perú, no dispare, co... ¿Qué ha pasado con las anteriores? Tres No Perú, no abráis la puerta, que os he dicho Manto, ¿vale? Hay cepo En la ventana, si os da por... No, 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 no Faltad, ¿eh? C4 random, tío Me cago en mi vida Vale, podéis... Haceros muy calmado, ¿eh? Está en una posición que se puede disparar desde la ventana Salta por la ventana, RISD Cuidao encima de ti, ¿eh? ¿Tienes fuego? Sí, salta uno Un niño No desplanta, desplanta No, no, no ¡Adiós! ¡Claro! Espérate, ¿qué? Hermano, ¿por qué me como todos los T4 randoms? Nada, lo he hecho yo mal. No se problema que vamos. Bien, vamos. Venga va, chavos. Muchas gracias, misis. Let's go. Vamos. Ahí van afuera. Una paja más. Una paja más, chavales. No se van a esperar un respaldo. Un amigos para la victoria. Gracias por las sumis. Jugando agro, jugando agro. Vale, pues chill. Se han quedado cuatro para cinco. Mucha calmita. Tengo uno aquí abajo. Candy, Candy, Candy. Tengo uno aquí en cajeros. ¿En cajeros? Sí, conmigo. Ventanilla. Ventanilla. Me está dando otra vez. Trapel por main, eh. Me da otra vez. En baño, baño. Está encerrada en baño. Cortala, solo corta. Está mirando cámaras. Si quieres, déjamela a mí. ¿La van a intentar ayudar? No, me abren. Es que Enrique está muy solo, tío. Estaba perdiendo tiempo. No te preocupes. Pues un poco solo sí que estoy. Súbete, Candy. Si yo la tengo cortada. Está ahí metida en baño, ¿no? No puede salir. Sí. Eso se supone. Me va a tirar un ace y me va a abrir la segunda mira. Si es que nos hemos venido sin el tribo. Con calma, un minuto para ellos. Me tira el ace. Joder. Está en cc, tío. El baño está muerto. Juega en luces, Jägger. Intentad jugar en luces para quitarles el ace a la mira. Que seguramente... Nairie está limpio, Warden. Está limpio, está limpio. Guarda, lo tienes limpioso, eh. Eh, pero no había uno en chefe. Sí, en plan, en la sigamuro, subido. Está bricheado o no? Sí. Pero la segunda mira no. Estoy con la segunda mira. Hay uno en CCTV que me va a entrar por detrás. Tengo 90, tengo 90 yo, tranquilo. 90. La puerta de C. Te aviso si avanza. Avanza, avanza abierto. Por aquí. Engancho yo del nascar. Engancho yo del nascar. Defuse, defuse aquí. Tengo c4, le pongo un c4 al c4. Tocado uno en bridge. Tocado y hundido? No, tocado. Muerto. Hundido. Vuela, GG. No, se va, se va a CCTV. Va por CCTV. Dejad el c4 al tío. Sale. No, me mata. Ya está, ya está, mojona. Hostia, que kick. Buena, chicos, que remontada. Que remontada. Que remontada, tío. Que remontada, tío. Que remontada, tío. Que remontada, tío. A los… ¡Ole, venga, invito, chavales! ¡Ale con! ¡Ale con! ¡Ale con! ¡Que masturbador te invita una copa! ¡Oh, no! ¡Con dos gafas! ¡Suscríbete!